Muy buenas, ya comenzamos. ¿Cómo están? Yo espero que estén todos súper súper bien en el día de hoy. Y bueno, rapidito, hoy les traigo un video de Shein. Es tardísimo en la noche, así que si me escuchan hablar bajito o como que estoy bastante calmadita, es porque es bastante tarde. Antonella está dormida y bueno, pues yo aproveché que está dormida, que tengo ánimos, que no estoy extremadamente agotada. Y dije, ok, me acabo de llegar Shein, vamos a grabar parte del video de Shein. Y bueno, ya mañana me pruebo todas las cosas, pongo todo el video junto en cuanto tenga un tiempito y se los traigo. Espero que estén todos bien. Como siempre, me he demorado harto en traerles videos. Nada, nada. Pero aquí seguimos. Como ustedes saben, siempre les dejo toda la información de las prendas ahí abajo en la cajita de info. Prendas, links, todos los detalles que pues ustedes quieran saber. También siento que esta vez se me fue un poquito la mano con las prendas de invierno. No sé por qué, la cosa es que se me fue la mano con las prendas de invierno. No sé cuándo me las voy a estar poniendo aquí en Miami. Pero bueno, ya, ya veremos, ya veremos si la temperatura, aunque sea baja un poquitico, para yo poderme poner estas cosas tan bonitas que me han llegado. Hay bastantes prendas de MOTF y también estuve pidiendo una prenda que me llamó muchísimo la atención por su precio. Es una prenda que pasa los 100 dólares y dije, la voy a pedir a ver si de casualidad me la mandan. Y bueno, pues aquí le podemos estar haciendo reseña, le podemos estar viendo todos los detalles, relación, calidad, precio y todo este tipo de cosas. Entonces, todo eso lo vamos a estar haciendo hoy. Así que si quieres ver las cositas que me estuvieron llegando de Shein este mes, quédate a ver que ya comenzamos. Cabe mencionar que en la mayoría de estas prendas estuve pidiendo la talla S porque ya he estado poquito a poco volviendo a mi talla original, la talla que yo era cuando salí embarazada de Antonella. Un año y ocho meses después, pues aquí vamos agarrando yo creo que el ritmo y volviendo a mi peso. Yo sé que la cuestión de los pesos pues es algo muy subjetivo, es algo que pues no pasa nada. No es que yo estaba estresada porque no volvía a mi peso ni nada de eso, pero sí, sí me he estado cuidando. Yo no soy de hacer dietas ni nada de eso, pero sí tengo mis formas de cuidarme que me funcionan a mí. Y pues parece que están funcionando porque ya he vuelto a mi talla regular que siempre ha sido la S. Y bueno, pues muchas de estas prendas que estuve pidiendo esta vez son la talla S. Vamos a comenzar por este suéter que traigo puesto que bueno, pues es de la marca de MOTF. MOTF, se los voy a estar modelando aquí con su set. Ahora, el set es una falda, pero ellos no vienen juntos. Tengan eso en cuenta. Aquí está la falda. Me encanta el print, me encanta el patrón que tiene, me encanta cómo se siente. Son, creo que también lo estuve pidiendo en la talla S. Sí, los dos, el suéter y la falda los estuve pidiendo en la talla S. Sí, como les digo, me encanta muchísimo el tejido, se siente muy suavecito. Pues este tipo de sets de dos piezas que normalmente así mismo con esta calidad, con esta forma, vemos muchísimo en tiendas como Zara, como Express, que yo en Canadá no tenía Express, pero aquí sí hay Express y he podido tocar, he podido sentir las prendas. Y entonces puedo más o menos como que hacer un comparativo en lo que es calidad, porque la calidad de Express es muy buena. A mí me ha gustado bastante. No tengo nada de Express, pero sí he ido a las tiendas, he tocado las prendas. Más o menos tengo una idea de lo que va Express. Y bueno, pues es el tipo de prenda, de pieza que puedes ver en estas tiendas, quizás por un precio mucho más elevado. Pero aquí tienes este set, es hermosísimo, se ve hermoso puesto. Es divino para esta época con los colores de esta época. No, 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 es una belleza. A mí me gustó muchísimo, la verdad, este set. No puedo esperar a ponérmelo. Seguimos con otra prenda que es este vestido de aquí, que lo que les puedo decir que me fascina de este vestido es el patrón. Este patrón de aquí grita otoño, grita esta temporada en la que estamos. Vean esos colores. Es un patrón hermoso. Este es de su línea DASI, pero para que tengan una idea, este lo pedí en talla L. Y ustedes dirán, ¡caa! Por eso es que yo les digo que es importante que ustedes vean este tipo de videos, porque así se pueden dar una idea, sobre todo si hace años que tú me sigues. Ya tú más o menos sabes mis tallas, el cómo yo me pido las prendas, y más o menos puedes comparar. ¿Qué pasa con la línea DASI? La línea DASI es una línea de SHEIN que está muy enfocada a mis niñas que son petite. O sea, que las tallas no es que vengan reducidas, o sí, podemos decir que quizás vienen reducidas, pero es que están más enfocados en un mercado para mis nenas que son petite. Entonces, si a ti te gusta algo de esta marca, tú tienes que checar bien las medidas, porque lo más posible es que si tú pides la talla que tú eres normalmente y no eres petite, te quede o ajustada, o reducida, o chiquita. Entonces, en este caso, yo siento que le atiné por completo, porque les digo, estoy en ese, pero yo vi cómo era la modelo, vi sus medidas, vi más o menos su tipo de cuerpo, y yo dije, voy a pedir la L, porque yo sé que si pido la M, me va a quedar muy apretado. Entonces, me quedó perfecto. La verdad, no me quedó ni siquiera grande, me quedó perfecto. Siento que con botas se ve muy bonito. El tipo de tela, no sabría cómo describírselas, pero imagínense un corduroy, que ustedes dirán, Giselle, el corduroy es súper grueso. Imagínense un corduroy extremadamente finito, o sea, una tela extremadamente finita, que si me la pongo mucho acá, pues a lo mejor hasta puedo ver un poquito del otro lado. No, no, a mí no me da calor para nada. Me gusta que es un vestido en A, o sea, es como en A, y se ve muy bonito la forma de cuerpo. Ya yo me lo estuve poniendo con un cinturón y unas botas, y me gustó muchísimo. Entonces, súper bueno de precio, la calidad está muy bonita, está bien hecho el vestido, y me gusta el tipo de tela que tiene. Y ya nos seguimos con una de mis prendas favoritas, y ahora ustedes van a saber por qué. Esta falda de aquí, yo creo que se la vi a Rosy McMichael en su último Super Mega Haul. Yo no me pierdo los Super Mega Haul de Rosy McMichael, los amo. Y a ella se estuvo pidiendo esta falda, que cuando yo la vi yo dije, ¡Oh my gosh! Estamos conectadas porque yo me acabo de pedir, yo creo que la misma falda. No estoy segura si es la misma falda, porque no me acuerdo si la de ella tenía como esta mallita gris. Y cuando yo vi esta, yo dije, ¡Qué raro! Yo creo que la de ella no la tiene. A lo mejor es como que el mismo modelo, o a lo mejor es la misma y no me doy cuenta. La cosa es que esta falda está preciosa. Es de su línea MOTF también. Me quedó perfecta. Esta es en talla S. La calidad de esta falda es una belleza. Tiene su forro como medio satinado por la parte de adentro. Y vean qué bonito, qué textura, qué relieve con todas estas chaquiritas, estas lentejuelas. Muy bien hecha. Me encantó. Está perfecta para estas fiestas. En mi caso está perfecta para todo el año, porque ustedes saben que yo uso lentejuelas de enero a diciembre, de día a de noche, y no me interesa. Siento que son hermosas, que no hay por qué dejarla solamente para por la noche, pero esta falda está hermosísima. Estoy loca por ponérmela y se las recomiendo mucho. Siguiente prenda. Ah, vale recalcar que las prendas se las estoy mostrando justo exactamente como me llegaron. Bueno, yo no las he planchado, no las he planchado porque siento que de vez en cuando es bueno hacer como este cambio de perspectiva, porque ustedes saben que yo siempre les plancho, les plancho cada prenda cuando les voy a traer un video de Shein. Pero esta vez dije no, las voy a dejar exactamente así como llegan para que ustedes vean, porque a veces me dicen me llegó súper mascada, súper arrugada. Y sí, hay prendas que vienen muy arrugadas, pero ustedes van a ver este, este haul que no es el caso. Entonces, para que lo tengan como referencia, para que sepan también que no se puede generalizar, que no siempre quizás empacan las mismas personas o no sé. En este tipo de marcas es muy difícil saber. Pero bueno, aquí está este vestido que vean qué color más lindo tiene. Es un tono fucha y es un patrón. La tela tiene como un relieve como del mismo hilo, pero me encantó. Es un vestido que por la parte de adelante también es como así en A y tiene cuello y se hace un lazo en la parte del cuello atrás. Me encantó. Tiene bastante tela. Entonces es de estos vestidos que cuando te mueves, se mueve así todo el vestido con la tela. Es talla S. Este no es en Motif. Este es de otra, pues de su línea de Shein normal. Tiene su forro. La tela no se transparenta para nada y siento que se va a ver divino. Próxima prenda. Una belleza total. Vean, este vestido es totalmente plisado. Vean que no está planchado. Este vestido no le di plancha. Viene con su cinta. La calidad es, vamos a ver, es un vestido largo, la verdad. No es un vestido midi, es un vestido, es un vestido maxi, podría decirse. De su línea también, MOTF, talla S. Vean este patrón tan bello. Todo el vestido entero es plisado hasta abajo. Se amarra en la cintura con esta tirita, si quieres. Y bueno, la calidad, ¿qué les voy a decir? La calidad, la calidad no le pide nada a ninguna marca que pueda ser mucho más costosa. Tiene su forrito no hasta abajo. El forro es como hasta las rodillas, un poquito más encima de las rodillas. Muy bonito este vestido. El color es como un rosa viejo, pero muy, muy, así muy bajito y está precioso. Ahora sí vamos con este tipo de prendas que son un corran y vayan a comprarse si ustedes andan buscando este tipo de básicos. Aquí están. Son estos suétercitos. Esto es un set. Ya yo les he presentado en otras ocasiones este tipo de sets que he ordenado en Shein. No son de MOTF, nada que ver. Viene un set de cuatro. ¿Y por qué les digo que son un corran y vayan a comprarse? Porque la tela de estos suéteres, vean nada más los tonos, son divinos para esta temporada. Son puramente otoño. Esta temporada de invierno me fascinaron y tanto me fascinaron que me pedí dos sets. Ahora les voy a mostrar el otro. Este viene con estos cuatro colores y están hermosísimos. Ya muchos de ustedes se han comprado los que yo les he compartido en el pasado que la verdad no recuerdo si era el mismo set pero en otro color. Según yo, no. Son como que otros que también tienen muy buena calidad. Pero este está perfecto. Recuerden que todos los links están ahí abajito en la cajita de info. Pero estos... No, no, no. Divinos. Divinos vienen súper bien como básicos. Esos suéteres visten muchísimo aunque ustedes no lo crean por lo que tienen el cuellito. Siempre se lo pueden remangar y ya no les da como que muchísimo calor. La tela es finita. Es muy suavecita. O sea, no es ese suéter sofocante cuello de tortuga que vas a tener ahí que no te va a dejar vivir. Súper cómodos. Súper lindos. Y de verdad que si andan buscando algo como eso y terminan ordenándose estos me lo van a agradecer. Están divinos. Próxima prenda que ustedes dirán, Giselle, pero esa falda no tiene nada que ver. El problema es que esta falda allí en Shein la combinan con este suéter de aquí. Háganse la idea, la modelo. Ustedes lo van a ver aquí porque yo siempre, últimamente, pues les he estado poniendo las fotos de las modelos también para que ustedes tengan una idea de cómo se le ve a la modelo, cómo se me ve a mí, el precio de la prenda y todo esto. Y en esta ocasión, pues viene el suéter con la falda. Ahora, ¿qué es lo que me da, me causa un poco de curiosidad en este set que no viene junto? Y no sé si termina siendo set porque la falda es de tela. La falda es de una tela que no es punto, no es tela de suéter y pues el suéter es un suéter. El suéter, a diferencia de este que les mostré al principio y los otros que son bastante finitos, este ya es un poquito más abrigador, te va a tapar un poco más el frío. Viene con este patrón aquí y esta parte de aquí que ustedes están viendo en negra es como si fuera bordado en hilo de tejer, así. Es como, parece pana, pero no es pana. Es como si fuera un hilo de tejer bordado. Es más o menos eso lo que es este suéter en talla S. Se me hace un poquito grande para hacer ese. Entonces tengan eso en cuenta. Me quedó bastante desahogadito. Así que ténganlo en cuenta si lo quieren ordenar. No sé, se me hizo original, se me hizo diferente, se me hizo algo que no tengo en mi closet y dije me lo voy a pedir porque ustedes saben que a mí me gustan mucho los sets de dos piezas y siento que este suéter con esta falda un par de botas se vería hermoso. Si me lo podría poner aquí en Miami, no sé. Pero pues yo pensé que la falda era de punto. No fue así, pero pues no importa. Hay que verlo pues. Siguiente prenda que adoré. Ya me lo puse también y guau. Es si andas buscando, como yo siempre le digo a ustedes, es si andas buscando algo como esto, si ustedes quieren algo como esto. Porque recuerden que este es mi trabajo. Yo recibo ropa, le hago reseñas, se las muestro, los detalles, lo que a mí me parece, les cuento y no para que ustedes vayan y se compren todo lo que yo les muestro aquí. No, simplemente para que tengan una idea a la hora de comprar y hacer compras inteligentes, no comprar por comprar, sepan y tengan una idea quizás en un 80, un 90 por ciento, el tipo de prenda que les va a llegar si ustedes deciden ordenar algo. Y este es el típico pantalón básico de excelente calidad, de si trabajas en una oficina, quizás si eres maestra, si andas buscando simplemente un pantalón básico ceñido al cuerpo, es este, este. La calidad de estos pantalones está de otro mundo. Ahora, está ya ese y me quedó también un poquito desahogado. Yo pensé que me iba a quedar un poquito más apretado, pero no, me quedó un poquito desahogado. Entonces, tengan eso en cuenta. Yo siento que en su línea MOTF, algunas veces las tallas vienen como que más sobre lo, sobre lo anchito, no quiero decir oversize porque el pantalón no es oversize, pero sí siento eso. Viene con sus bolsas, la terminación, las costuras de este pantalón son simplemente perfectas. Perfectas. Este pantalón, me parece que estoy viendo un pantalón mucho más costoso de una tienda quizás que tiene mucha más preferencia, una tienda que tenga mucha más fama. Tiene unas pinzas en la parte de atrás, va hasta abajo, vamos a decir como hasta abajito de los tobillos. Tiene el largo perfecto. No, no, no. Este pantalón me fascinó. Miren, miren qué bonito este botón que tiene. Es negro y pues no es, es bastante asimétrico el botón y por la parte de afuera tiene un borde dorado y muy bello, muy bello, muy bello. La calidad. No, 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 no. De verdad que estoy bastante contenta con este envío porque esta vez pedí bastantes piezas de MOTF y me las mandaron. Entonces, casi nunca es el caso pero esta vez sucedió y estoy súper contenta porque están súper bonitas estas prendas. El siguiente set que este sí viene como set, no viene separado y son los pantalones con su camisa, su blusa. Aquí sí, por ejemplo, se nota que esta prenda es mucho más económica. Se nota por la hechura, se nota por la calidad de la tela, se nota, se nota en todo y es increíble. Por eso es que a mí me gusta Shein porque la verdad es que hay para todos los bolsillos, diríamos, pero siempre les he dicho que ustedes no pueden pretender gastarse 5 dólares en una prenda y que les llegue algo como si hubiera costado 120. Entonces, tengan eso siempre en cuenta a la hora de elegir sus prendas, de comprar, de ver por ese precio cuántos usos le puedes dar a tu prenda, de tratar siempre de hacer compras inteligentes, de tener un closet inteligente que te funcione en cualquier época del año, que simplemente tengas que solo transicionar tus prendas y que no te sea tan complicado y que no tengas que comprar, comprar, comprar y comprar. Se puede llamar la prenda de la discordia de este video. Es un suéter que en su composición y ustedes dirán, Giselle, ¿por qué estás hablando de la composición? Porque cuando ustedes ven prendas con el precio que tiene este suéter, ya tú te tienes que fijar la composición y el tipo de tela que es para ver si de verdad pues vale la pena. Este suéter tiene una composición de cashmere del 30% y 70% lana. O sea, es de lana y cashmere. Este suéter vale más de 100 dólares. Este suéter está por encima de los 100 dólares en SHEIN. La verdad es que no sé hasta qué punto vale la pena o no. Si ustedes me preguntan a mí, a no ser que yo tuviera dinero para votar, yo daría más de 100 dólares por un suéter así tan plain. Porque pues así como este suéter si lo comparamos si lo comparamos con este por ejemplo ustedes dirán Giselle, no, no son iguales. No son iguales. Este se siente bastante más suavecito que este para que vean. no sé, eso como yo les digo eso queda a consideración de ustedes. Si fuera yo honestamente yo no daría más de 100 dólares por un suéter, por ningún suéter. La verdad nunca he pagado eso por ningún suéter. Quizás por un vestido sí, por unos zapatos sí, por una bolsa sí, pero por un suéter hasta ahora no lo he hecho nunca y por eso mismo fue que lo pedí para ver si ellos me lo mandaban, si podíamos aquí hablar un poquito acerca de este tipo de prendas mucho más costosas que tiene la página y pues si es algo que tú andas buscando si lo quieres pagar. Está bonito, está de buena calidad, sí, está hermoso y está de hermosísima calidad, se siente súper nice, me imagino que abrigue súper porque imagínense 70% de lana y 30% cashmere, eso te abriga. Aunque no sea muy grueso, no tiene que ser muy grueso, te va a abrigar sí o sí y el color está hermoso, pero no sé, ¿ustedes qué creen? Allá abajo, vamos a empezar la polémica, allá abajo díganme qué creen ustedes de esta situación. Seguimos y no puedo creer que se me esté acabando la batería, pero bueno, vamos a seguir hasta que se acabe, luego la cargo y después sigo grabando, no pasa nada con esta blusa de aquí que es una camisa blanca, es la típica camisa blanca, esta también es de MOTF, la pedí en talla L porque yo quería que me quedara grande, o sea, yo quería que me quedara oversized, oversized y que se notara que era oversized. Esta camisa está hermosa. Esta es 55% lino y 45% viscosa, entonces tengan eso en cuenta porque pues no es 100% lino, creo que 100% lino hay muy pocas cosas, no me quiero atrever como que a decirlo así absolutamente, pero a alguien que sabe de estas cosas una vez se lo escuché y bueno, pues así. Me encantan los botones, son de este tipo de botones que parecen una fibra natural, son nacarados y son irregulares, entonces eso me encanta cuando las camisas vienen así y hay muchos, hay bastantes de este tipo de prendas que son como de lino en SHEIN que vienen con este tipo de botones y me encantan. La calidad está hermosa, el terminado precioso, es la típica camisa como de lino que andas buscando, si la andas buscando te recomiendo mucho esta. Con más sets, aquí está el otro set que yo no recuerdo, ustedes me dirán, yo sé que tú te pediste eso una vez, pero bueno, me estuve pidiendo este en esta vez, también son de cuello, pero esto es diferente, este no es igual porque aquel viene en cuatro y este viene en tres, entonces blanco, beige, negro, puros colores básicos para esta temporada, me encantan, me encantan, ¿qué les voy a decir? la suavidad de estas prendas es espectacular y otro set también de básicos que siento que no te puede faltar en tu closet si te gusta esta temporada, si te gusta combinar básicos, siento que se vería divino, quizás un total look, un total black look, así de que un look totalmente negro con una bolsa de color, este con el pantalón negro y una bolsa de color, siento que se vería súper chic, súper bonito y bueno, pues se los recomiendo mucho. Otra prenda que me encantó y no sé por qué no me había pedido este tipo de prendas, me lo he pensado muchísimo y se las he visto mucho a mi amiga Jess y el otro día dije, ay no, ya me voy a embullar, voy a pedir uno, lo voy a probar, a ver qué tal y me fascinó, es un chaleco y me encanta, yo me estuve pidiendo un pantalón que se los voy a mostrar ahora también para ver si eran del mismo color y los podía combinar juntos, quizás con unos Oxford o con unos tenis, siento que se vería súper bonito pero no terminó siendo del mismo color entonces no sé si los use junto o no pero me encantó, la calidad de esto está divina, es de su marca Shein y está súper rica la tela, este sí vino un poquito más arrugado como pueden ver allí en cámara pero nada, eso se arregla con una pasadita y pues así como lo ven me llegó, no es tampoco que vino súper mega arrugado, me encanta, me encanta, súper lindo, vean los botones totalmente forrados, algo que pensé que me iba a gustar y no es que no me guste, tengo que verme lo puesto la verdad, pero siento que tengo que arreglar lo que es, para empezar es un set de tres piezas, entonces ya por aquí es lo que yo les digo en Shein, tengan un poco de cuidado porque mientras más prendas trae un set, tienes más posibilidades de que la calidad no te guste porque es más ropa por supuestamente menos dinero, entonces no es que esté mal, no está feo el set ni nada de eso, como pueden ver es un blazer, aquí está el blazer y el patrón está muy bonito, el patrón está muy chulo, es de cuadros, a mí me fascinó cuando se lo vi a la modelo, los supuestamente bolsillos no son bolsillos, son falsos bolsillos, pero sí tienen su forro, entonces eso es algo que se agradece, es un punto a considerar que sea un blazer que viene en un set de tres piezas y tenga forro, pues se agradece bastante, ahora, luego del blazer tenemos el chaleco, el chaleco no tiene forro, pero pues that's ok, porque a lo mejor te quieres poner el pantalón en el chaleco, hay calor donde vives y pues esta telita está bastante, no sé, siento que está bastante, quizás da un poquito de calor y pues sí, ahora, qué me pasó a mí con este set es que este chaleco y el pantalón está gigante, yo no sé, el chaleco no tiene forro para que lo tengan en cuenta, pero vean la cintura de ese pantalón, esto me queda a mí súper ancho, súper, súper ancho, el pantalón trae bolsillos que también se agradece, pero sí siento nada más de verlo que me va a quedar mega ancho, yo me lo voy a probar aquí las tres cosas para que ustedes lo vean, siento que tengo, tendría que recogerle ese elástico para que me quede más apretado, pero entonces no sé si me haría bolsas, tengo que ver, no entiendo por qué vino tan grande, por qué vino tan ancho, igual son cosas que a veces tú dices no importa, yo lo puedo arreglar, oye, si tú lo puedes arreglar, divino, y si eso es lo que andas buscando, divino también, pero bueno, hay que verlo puesto, hay que ver si tiene arreglo en el sentido del elástico, si no se me harían bolsas, porque a lo mejor ya puesto y arreglado el elástico se ve divino, entonces yo les estaré comentando, si no por aquí en Instagram, si no en algún otro video que se los pueda traer si al final le busqué arreglo o no, seguimos, el otro día creo que vi en un comentario una muchacha me mandó un mensaje por Instagram, no sé si fue así, tengo que responderlo porque es que me entran ya muchísimos mensajes y trato de responderlos todos, pero a veces pues me demoro, me estaba preguntando qué yo creía de las prendas de falsa piel, de vinil, de cómo me habían salido y la respuesta es que me han salido divinas, yo ninguna prenda que yo he tenido de Shein que sea de esta, de este material, ninguna me ha salido mala, ninguna se me ha roto, ninguna se me ha derretido ni nada de eso, entonces me estuve viendo estos pants con el objetivo de cortarlos a media pierna, ellos son largos totalmente, pero a mí este tipo de pantalones me gustan mucho cortarlos a media pierna y usarlo con botas, me encantan, siento que se ven hermosísimos, súper chic, se ven divinos y me fascinaron, de nuevo, ustedes me dirán, Giselle, ese pantalón que vas a hacer en Miami, porque este sí, para que vean en la parte de adentro sí tiene como una textura medio lanosita, medio así como de lanita, pero vamos a ver todo en the name of fashion, yo me ajo, pero me lo pongo, está hermoso, hermoso este pantalón, tiene como este corte aquí como en la rodilla y es precioso, preciosísimo, vean el tono que tiene tan bello, estaba loca, pero este tipo por un pantalón así, vean el botón está totalmente forrado, la piel, la piel o la falsa piel es como medio mate, vamos a decirle semi mate, no es un brillo así de que in your face, es como así como semi mate y se ve de una calidad pero bella, 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 ya casi terminamos con, seguimos con esta prenda de aquí que es, es ese pantalón que yo había pedido para ponerme con el chaleco, vean, ustedes dirán, Giselle se vende el mismo color, pero yo siento que no, o sea el chaleco es un poquito más oscuro que el pantalón, no me los he probado juntos, pero a lo mejor se ve bien, nadie sabe, a lo mejor si me lo termino poniendo junto, la cosa es que este pantalón para que vean es la talla S y si es de ese tipo de pantalones que se ve baggy, que se ve ancho en esta parte de aquí con sus pinzas, va haciéndose más estrecho en la parte de abajo, no me desagrada, es un pantalón muy bonito, pero no me imaginé que me fuera a quedar tan ancho en lo que es esta parte de aquí. La tela tiene un poquito de stretch, no es de que estira ni un elástico, pero sí tiene su poquito de stretch, tiene un elástico muy pequeñito en esta parte de aquí y pues la calidad está hermosísima, tiene bolsas, está muy bien hecho el pantalón, está precioso, 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 siento que es de ese tipo de pantalones que como es un poquito más sobre lo ancho, quizás me gustaría más con tacones para que estilice un poco más, pero pues hay que ver cómo yo se los termino combinando, ustedes me dirán si sí o si no y bueno, el color hermoso, un básico de básicos, siento que con ese tipo de suetercitos de cuellito y bien apretados se vería muy bonito. Ahora sí ya la última prenda que les tengo que mostrar y ustedes dirán ¡Wow! ¡Wow! Este pantalón es una belleza. Este pantalón también es de su marca SHEIN talla S. Yo me lo compré para combinarmelo con el blazer que me estuve llegando de Copshy y así mismo es como lo voy a combinar ahora para ver si esta lentejuela va con la lentejuela de aquel blazer y se ve bien. Es un set pero yo no les puedo explicar digo es un pantalón no les puedo explicar hermoso. Me encanta que pesa se siente pesado entonces yo siento que cuando este tipo de prendas de lentejuela se siente así pesado eso le da textura definición a tu outfit y siento que lo hace totalmente elevado totalmente interesante y la calidad se nota hermoso 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 tiene su forro hasta abajo y le da también un poquito más de cuerpo a lo que es el pantalón me fascinó me fascinó vean que bonito se ve en cámara no no es una belleza y es la pata es como palazzo es es ancha no es ni skinny ni legging ni es totalmente así ancha recta hermoso bello este pantalón se une a mi colección de prendas de lentejuelas que ustedes saben que yo amo mucho mis brillos amo mucho mis lentejuelas y en esta época del año es cuando yo me luzco así de que es para todo y no puedo esperar a ir a algún evento alguna fiesta o algún algo para ponerme mi blazer negro de lentejuelas con este pantalón no 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 ya me vi ya me vi y ahora sí vamos llegando al final de este vídeo espero espero que les haya gustado que les haya servido cuéntenme qué les parecieron estas prendas tan bonitas que me estuvieron llegando este mes de Shein estoy pensando en hacer un giveaway ustedes saben que de vez en cuando yo me aparezco con ese tipo de sorpresitas acá porque me gusta devolverles un poquitico de todo el cariño que ustedes me dan a mí pero todavía no sé qué no sé cómo lo voy a hacer y bueno pues nada que tengan eso ahí en cuenta porque ahora en las fiestas me gusta pues quizás eso darles un poquito de lo que ustedes me dan a mí ya casi se me está acabando la batería síganme en mis redes sociales instagram que es donde más activa estoy por allá les traigo bastante contenido trato de estar lo más activa que puedo así que síganme por allá y díganme abajo en los comentarios todo todo lo que ustedes quieran vamos a conversar a chismear de todas estas prendas cuéntenme cómo están ya luego que hagan todo esto si ya llegaste hasta aquí suscríbete al canal que es muy fácil solo tienes que ir allá abajito a ese botoncito rojo que dice suscribirse y luego vas a la campanita para que youtube te avise de cada video que suba una vez que hagas todo esto ya vas a formar parte de esta familia súper linda donde amamos la moda el maquillaje y todas las cosas bellas del mundo les mando un beso grandísimo y nos vemos a la próxima a la próxima Gracias.